Hola, hola, ayuda, necesito que alguien venga a ayudarme, pero antes de contar esto, me presento, soy Bluway, soy la hija de la familia Giler, y me encuentro refugiada en mi casa, para que esa psicópata no me encuentre, lamentablemente mis demás amigos, están muertos, y todo por culpa de ese maldito psicópata, además, no creo que este escondite vaya a durar más tiempo, dejaré de exagerar a pie de cada palabra que diré, en caso que ese psicópata nos encuentra y muéramos. Estaba jugando con mi hermana Bingo, y también con nuestros amigos, cuando ya terminamos de jugar, nos fuimos con nuestros padres, una vez que llegamos y estábamos por divertirnos, de la nada escuchamos un grito. Yo me asusté al escuchar el grito, así que Bingo y yo fuimos a ver, y lo que vimos nunca lo olvidaremos, estaba Jonei muerta, destripada, con el corazón arrancado, y llena de mordidas, nosotras no aguantamos más y gritamos. Nos fuimos corriendo y vimos a nuestros padres, ahí les conté todo, y ellos llamaron inmediatamente a la policía, cuando llegaron nos hicieron algunas preguntas de lo ocurrido, y nos dijeron que buscarían al culpable de esto, nosotros decidimos tranquilizarnos, y dejarle todo el caso a la policía, por lo que nos fuimos a casa. Ya han pasado dos semanas, y nada se resolvía, ya que aparecían más cuerpos de personas, todos estaban con mordidas en el cuerpo, desmembrado, sin trit, y en un callejón sin salida, específicamente en botes de basura, yo estaba muy preocupado por lo que estaba pasando, hasta que escuché a mi hermana Bingo gritar. Fui a ver rápido, y lo que vi nunca lo olvidaré, era Bingo, estaba sin mandíbula y llena de mordidas, yo me asusté y les avisé a mis padres, ellos rápidamente llamaron a la policía, y en transcurso de minutos, se escuchó las sirenas de la policía, ellos nuevamente nos hicieron preguntas, pero les dijimos que no sabíamos nada, así que nos dijeron que estemos en nuestras casas, ya que es muy peligroso estar afuera. Me estaba alistando para irme a la escuela, pero en la televisión se pusieron las noticias, y dijeron, noticias de última hora, se han reportado varios cuerpos de perros, en un callejón sin salida, todos los cuerpos habían sido mutilados y descuartizados, en este momento la policía está buscando al culpable de estos asesinatos, yo me quedé impactada por lo que dijeron en las noticias, y mi padre me fue a dejar a la escuela. Ya había llegado a la escuela, me despedí de mi padre, y entré a la escuela, me fui a mi salón donde estaban todos mis amigos, y me fui a sentar a mi asiento. Estábamos en clase, cuando Pretzel dijo, maestra, ¿puedo ir al baño? La maestra le dijo, claro Pretzel, y Pretzel se fue al baño, habían pasado unos largos minutos, y Pretzel no volvía a clases, decidí no tomarle importancia, hasta que Calypso le dijo a Mackenzie, Mackenzie ¿puedes ir a ver a Pretzel? Y Mackenzie le dijo, claro maestra, y él sale del salón. Estábamos muy atentos a la clase, pero entra Mackenzie gritando, Calypso preguntó, ¿qué te pasó Mackenzie? Él nos dice, Pretzel está muerto, lo encontré en el baño con el pecho abierto, sus or***** estaban mordidos, y vi a una persona vestida de diablo, yo me quedé impactado con lo que dijo, él me dio y corrió hacia mí, y es por eso que venía gritando, yo me quedé impactada por lo que nos contó Mackenzie, Calypso dijo, iré a ver, Mackenzie, tú te quedas a cargo, claro maestra, le dice Mackenzie, y Calypso sale del salón. Calypso no volvía, esto ya nos estaba empezando a preocupar, cuando escuchamos a Calypso gritar, nosotros fuimos a ver, y al llegar no lo podíamos creer, era esa persona vestida de diablo, quien se estaba comiendo el cuello y la cabeza de Calypso, él voltea a vernos, y nos dice, vaya vaya, pero que tenemos aquí, más víctimas para devorar y para hacer sufrir. Él corrió hacia nosotros, así que escapamos, pero algunos de nuestros amigos fueron atrapados, yo, Coco, Snikers, Judo, Jim Luke, Rusty, Indy, Chloe, y Mackenzie, éramos los únicos sobrevivientes de la escuela, rápidamente nos fuimos a mi casa, pero en el camino, vimos que en todo el suelo estaba lleno de cuerpos, entre ellos estaban mis padres, mis tíos, y Wendy, así que nosotros seguíamos corriendo sin detenernos. Ya habíamos llegado a mi casa, y así fue como llegamos aquí, ahora dejaré esta grabadora aquí, listo, ahora nosotros nos iremos de aquí, antes que... Oh no, es él, dice Judo asustada, rápidamente abrí la ventana de mi habitación y saltamos, por suerte había un arbusto, y no nos hicimos daño, nos fuimos corriendo de mi casa, y vimos un bote, rápidamente nosotros nos subimos, y yo empecé a remar, solo veíamos como nos alejábamos de Brisbane a Australia. Habíamos llegado a un bosque, rápidamente salimos del bote, y empezamos a caminar por el bosque, hasta que estábamos casi en la salida del bosque, y cuando salimos, estábamos en una ciudad, que al parecer era Halloween, se nos acercaron unos niños vestidos de calabaza y esqueleto, el niño vestido de esqueleto nos dijo, hola soy Skid, y él es Pump, ¿quiénes son ustedes? Nosotros nos presentamos, y ellos nos dijeron, un gusto conocerlos, ¿quieren venir con nosotros a pedir dulces? Nosotros aceptamos y seguimos a Skid y a Pump. Habíamos llegado a una tienda de dulces, y ahí estaba un señor, que nos dijo, hola niños, ¿qué se les ofrece? Yo le pregunté, ¿quién eres? Yo soy Kevin, ¿y quiénes son ustedes? Nos preguntó, nosotros nos presentamos y él nos dijo, un gusto conocerlos, y él al ver que estábamos asustados, nos dijo, ¿por qué están así? Así que le conté todo. Él se quedó sorprendido y nos dijo, él es Bob Belze, es un caníbal muy peligroso, y cómo fue que llegó a su ciudad. Y no me cabe la duda que matará una ciudad entera, ¿dónde vamos a vivir? Skid nos dijo, pueden vivir conmigo, los llevaré a mi casa, nosotros aceptamos, y seguimos a Skid. Ya habíamos llegado a la casa de Skid, y conocimos a su madre llamada Lila, ella aceptó que nos quedáramos en su casa, pero de la nada escuchamos un grito, nosotros fuimos a ver y no lo podíamos creer, era Bob Belze, tratando de matar a una chica, rápidamente Lila lo golpea dejándolo inconsciente, y ella le preguntó a la chica, ¿Jun, estás bien? Ella le respondió, sí, estoy bien Lila, pero nos asustamos al ver que Bob Belze se estaba levantando, pero estaba muy diferente, ya que tenía los ojos celestes, y nos dijo, de esta no se salvarán. Indy grita, corran, nosotros empezamos a correr, mientras él nos perseguía, y Mackenzie dijo, ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, le dijo Rusty, pero de la nada mis amigos se tropezaron, y Bob Belze los dejó a un lado, él se me acercó y me dijo, ya es hora que mueras, y después morirán tus amiguitos. Él estaba a punto de enterrarme el cuchillo en mi cuello, pero de la nada Indy se sube en su espalda, y le muerde la espalda, el grita de dolor y muy enojado aventó con fuerza a Indy al suelo, pero vi a unos policías que aprovecharon que Bob Belze estaba distraído, sacaron sus armas y le dispararon. Vi como Bob Belze caía al suelo, sangrando, ya que los disparos cayeron en el estómago haciendo que muera, y los policías me dijeron, niña, ¿estás bien? Yo le dije que sí, y Lila me dijo, tranquila wey, ya todo acabó. Ya han pasado 3 años después de esa masacre, ahora estoy viviendo con mis amigos en la casa de Skid, solo espero que no se repita algo igual, y Brisbane Australia se volvió una ciudad abandonada, pero bueno, muchas gracias por escuchar mi historia, ahora me voy, ya que me están llamando para comer, me despido, adiós. Un saludo al creador de esta crepipasta que se llama, Fernanda González.